En el evangelio de hoy escuchamos los doce llamados por Jesús. Y si ves el video en inglés, ves una manera para recordar los nombres de los apóstoles en inglés, que no funciona tan bien en español. Pero yo estaba mirando en estos días una serie en YouTube que se llama The Chosen, o Los Elegidos, en español. Y es una serie en que cada episodio habla de una llamada de Jesús o la vida de Jesús para los apóstoles. Y da un poco de la historia, en una manera artística, de los apóstoles antes de conocer a Jesús. Y lo que me tocaba fue que vemos a esas personas como personas reales, que tuvieron sus propias historias antes de conocer a Jesús. Pero cuando conocen a Jesús, hay una urgencia. Ellos necesitan hablar ahora. Ellos necesitan actuar ahora. Y pienso que es algo interesante para nosotros, porque para nosotros puede ser que el evangelio parece que algo que sí es importante, pero no impacta en mi vida ahora, en ese momento. Hay una expresión en latín que dice caritas Christi urginos, que significa que la caridad de Cristo impulse a nosotros a actuar, a ver que Cristo está actuando ahora, en ese momento en nuestras vidas. Entonces, para nosotros hoy, ¿cómo está Dios impulsándonos? ¿Cómo está Dios llamándonos a ver cómo Él está activo, actuando en este momento? Mientras que estás escuchando a ese sacerdote, ¿cómo está Dios hablando a ti hoy, impulsándote a ver cómo está actuando en tu vida ahora? Gracias. 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 Gracias.